Amo los jueves de moda y más cuando vienen personitas tan especiales que también pueden ser inspiradoras para usted. Porque imagínese, aprender un oficio, vivir de él y eso, bueno, pues se logra en el ICADMI. Morelia Centro, bienvenida chicas. Está conmigo la maestra Lupita Guerrero, también mi amiga Ariana Ibarra y también Angélica Pantoja, las tres. Les agradezco tanto su presencia. Muchas gracias. Muchas gracias por abrirnos aquí un espacio. Mucho, gracias. Maestra, cómo no abrirle el espacio si traen cosas preciosas como las que vamos a ver a continuación. Me encanta porque es una forma de que las personas aprendamos un oficio o descubramos una nueva pasión, ¿no? Porque imagínate que tenemos el talento para hacer estas maduras. Exactamente, así es. Eso y más hay en el ICADMI, ¿verdad chicas? Sí, claro que sí. Mira, vamos a ver precisamente los primeros diseños. Estamos hablando de vestidos de ceremonia y eso aplica para las grandes y para las chicas porque las niñas que vemos a continuación también son igual de preciosas que la novia. Mira nada más, son vestuarios para toda ocasión. Para toda ocasión, sí, así es. Me estamos viendo. Por ahí hasta la maestra Lupita presentó, son un trabajo realizado por las alumnas que es lo que aprenden a los cursos del ICADMI. Son cursos de novia y la parte de atrás son nuestras pajecitas. También son vestidos que se elaboran dentro de lo que es el ICADMI. Son trabajos elaborados por las alumnas de los cursos. Y me encanta que cuidan todos los detalles. Así es, miren, todo lo que vienen a entrar en las chicas, el vestuario es por parte de las niñas de confección y los peinados y el maquillaje también son por las alumnas de la misma extensión y por nosotros las instructoras, que es la compañera Angie. A ver Angie, si quieres platicarles un poquito. Acerca del maquillaje, el maquillaje bueno es de novia, está definido, ahorita se viene mucho de moda lo que son los delineados. Ella tiene en sus ojitos pues un poquito de brillo para definir el color y tiene delineados que vienen muy en tendencia en el siguiente año. ¿La maestra nos puede platicar un poquito acerca del vestido? A ver maestra. Ah, claro que sí. Pues miren, los vestidos que ella realiza, primero llegaron a hacer el básico para poder llegar a hacer un vestido ya de alta costura. Entonces, pues sí se llevan su tiempecito, pero en este cuatrimestre fue lo que lograron hacer, sus vestidos de ceremonia. ¡Qué maravilla! Para toda ocasión. Y es que quién mejor que el cadmi para capacitarlas en cada uno de los detalles que deben de cuidar para lograr realizar este emprendimiento, que es de hacer vestidos preciosos. Oiga maestra, y lo que también me encanta, bueno pues es que quedan a la medida sobre todo. Claro, porque son a la medida. Así es. Ah, bueno, pues precisamente también vemos que esta bella modelo tiene un maquillaje precioso. Explíquenme entonces. Sí. Es decir, también además del taller de costura o de alta costura, también existe el de maquillaje. Claro, tenemos la especialidad de diseño y de estilismo. Y bueno, mis alumnas realizaron este maquillaje. Es un maquillaje en tonos fríos. Tiene hojuelas para resaltar, pues es una quinceañera, entonces es un maquillaje pues fresco, juvenil, adecuado para la ocasión. Órale, y derechito, después del ICASMI salimos, bueno, pues a conseguir clientes, a poner nuestro negocio. ¿Qué otros talleres hay? Aparte, miren, también la modelo nos ayudaba mucho, una modelo muy bella y pues guapa. Por ahí la maestra también trabajaron lo que fueron las ondas. Ahorita está muy en tendencia lo que son ondas peinadas un poquito más, este, un poquito más ligeros, no tan elaborados como anteriormente que eran chongos muy elaborados. Ahorita van a presentarnos enseguida lo que son vestidos de ceremonia, que son también todos elaborados por la maestra Lupita junto con sus alumnas. Y en este caso yo les hablo un poquito sobre el peinado y ahorita les paso el micro para que la maestra nos diga. A ver, pero entonces son dos talleres diferentes, uno es de maquillaje y uno es de peinado, ¿o es uno solo? No, aquí en este caso trabajamos la compañera Angie, ella trabajó el curso de maquillaje. En mi caso yo estuve trabajando lo que fue corte peinado y aplicación de uñas en el periodo pasado. Por ahí aventamos el gol. Próximamente, los próximos enero, iniciamos otra vez con cursos de maquillaje, de aplicación de uñas y de pestaña. O sea que esta es la oportunidad para que todas las personitas que quieran aprender este noble oficio, ya sea corte, ya sea peinado, ya sea maquillaje o alta costura, uñas, de todo vamos a aprender ahí en el ICARMI. Mira estas preciosidades que hizo la maestra Lupita. Cuénteme, ¿cómo logra estas creaciones, maestra? Pues estas creaciones, las alumnas cuando ya van entendiendo todos sus cortes, todos sus diseños, a ellas les van haciendo más cómo hacer las cosas, en poner los adornos. Ellas ahí empiezan a tener ya sus estrategias para poder hacer aplicaciones en dónde van, cómo las van a colocar. Pues ellas, la verdad, sí son personas que les ayuda mucho a aprender esto de alta costura. Y que van descubriendo su pasión, porque lo que también puedo apreciar en estos preciosos vestidos y en el maquillaje y peinado de nuestras bellas modelos, pues es justamente que todas las materias están todo el tiempo actualizándose, ¿no? Estoy viendo que están muy al pendiente de las tendencias y de lo nuevo que va a salir. Así es, miren, en este caso, por ejemplo, en lo que es la parte del área de estilismo, trabajamos lo que fue un recogidito, trabajamos también, por ejemplo, rizo, que les digo que ahorita está muy en tendencia a lo que son ondas de agua, el rizo con ferro. Estos peinados los trabajaron las chicas del área de corte peinado, son chicas que acaban de concluir su curso el día de ayer. Oye, la fecha de término. ¿Esa es como su graduación? Sí, esta fue su graduación. Sí, de hecho, estuvieron apoyándonos ahí las alumnas, tanto de Angie como las mías. Los trabajos son elaborados por ellas, obviamente, pues asesoramos, pero los trabajos son realmente trabajados por las chicas. Es lo que están aplicando el conocimiento que adquirieron durante el curso. ¡Qué maravilla! De periodo de septiembre a diciembre. O sea, fue un periodo pequeño y aprendieron bastante, la verdad. Aprendieron muchísimo. Y si ya ayer concluyeron este curso, significa, mi Ari, que ya viene otro y que todos nos podemos inscribir. ¿En qué edad es todo eso? ¿Dónde buscamos más información? Así es. A ver, Angie. Sí, claro. Bueno, recibimos alumnos desde los quince años en adelante, hasta noventa y nueve, ¿no? O más. Hasta que el cuerpo aguante. Claro. Hasta que el cuerpo aguante. Claro que sí. Bueno, lo básico es que sepan escribir. Bien. No importa la escolaridad. Y bueno, tenemos especialidades en estilismo y diseño de imagen. Nuestros cursos pues inician a partir del ocho de... De enero. De enero. Iniciamos, claro. Tenemos maquillaje. Pues esta es la oportunidad. Hay que inscribirnos al ICADMI Morelia. Vámonos a una pausa. Esta vez, Giros Michoacán.